Hola Aries, hoy es miércoles 28 de octubre de 2020 y hoy te sientes decidido o decidida a que en este nuevo ciclo se dé de forma óptima todo aquello que deseas emprender para tu bienestar y tranquilidad emocional. De hecho, seguirás por la ruta de la prosperidad personal y no le darás vida a lo débil o a lo mediocre en ningún ámbito de la vida, pues quieres y deseas obtener estabilidad a cada instante, en cada momento, a cada hora. Serás infatigable y no te sentirás cansado o cansada por todo lo que vas a querer hacer y el tiempo que le dedicas a todo lo que decidas hacer será de una gran calidad de superación. También tu intuición va a ser un punto a tu favor en este día, pues podrás precisar de forma objetiva lo que pueda dañarte o ayudarte en gran medida como ser humano. Podrás vislumbrar en la distancia y en el tiempo todo lo bueno para ti en este ciclo, que se te presentará prometedor y con grandes augurios positivos. El poder universal estará contigo, la disposición astral también, en este andar que has decidido llevar a cabo para tu bienestar y familiar. No vas a querer equivocarte, por supuesto, tu perfeccionismo hará gala y mucho menos perder el tiempo en tus objetivos planteados. Seguirás en la búsqueda de la felicidad plena para ti y para todos tus seres queridos, pues has entendido que la familia es fundamental en todo proyecto que desees hacer para la dicha y la prosperidad afectiva. Tienes todo a tu favor para vivir un ciclo sensacional. En el ámbito social, este va a ser un momento idóneo para salir a conocer a gente nueva. Juntos, a nuevos amigos, aunque sean digitalmente, vivirás momentos para recordar y conversaciones divertidísimas. Verás crecer tu círculo social de forma óptima y eso te hará sentir de fábula. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aunque físicamente te ves saludable, en ocasiones se te presenta algún tipo de quebranto. Alguna fiebrecita te hace sentir un poco mal, poco incómodo. Ya sabemos que las fiebres machacan mucho el cuerpo y no sabes con exactitud qué te ocasiona dicho malestar. Lo sensato será que vayas a consulta médica con un médico especialista para que te revise y te haga los exámenes de rutina que sean necesarios para determinar con precisión qué te ocasiona esa fiebre que te incapacita y poder aplicarte un tratamiento que te asegure un bienestar a corto plazo y, por lo tanto, puedas dejar atrás las angustias que te ocasiona dicho quebranto, que en ocasiones se te presenta cuando sientes grandes preocupaciones o inestabilidad en lo emocional. Por ende, la asesoría médica te caerá como anillo al dedo. Si te sientes bien, no te preocupes. Salvo la analítica de rutina, todo estará fantástico. Para el tema laboral, siempre tu empeño en lo laboral es óptimo, pues te gusta mucho lo que haces. Quizás lo que te incomoda y te provoca malestar es el ambiente laboral en el que te desenvuelves, pues no es lo suficientemente agradable y no te aporta bienestar. Y por ese motivo, tal vez comiences a buscar trabajo en otra empresa o en otro lugar, en donde te ofrezcan mejores beneficios, un mejor salario e incluso un mejor y más sano ambiente laboral. Mientras llega ese momento, seguirás donde estás, pues necesitas de la entrada económica que tu trabajo representa. Pero cuando consigas lo que busques, podrás decir adiós con dignidad a lo que pueda estar incomodándote ahora y comenzar de nuevo de forma maravillosa, en un lugar que sí te aporte cosas nuevas. Y por supuesto, esto también se aplica a los que estáis sin trabajo, por supuesto. El hecho de sentirte bien y mejor en lo que haces va a ser primordial. En el tema económico-financiero estás decidido o decidida a no hacer grandes gastos en cosas que no piensas utilizar. Serás muy precavido o precavida a la hora de adquirir algo que realmente necesites en el hogar, pues en tu área profesional se te han presentado algunas incomodidades y por ello sabes que no puedes ni debes hacer gastos superfluos, ya que has vivido situaciones que no te han permitido tener mejores entradas monetarias de forma óptima y segura. En cuestiones del azar, no es aconsejable que juegues, pues la fortuna ahora no estará de tu lado. Ya sabes que la fortuna es caprichosa, y va a depender del día, claro. Para el tema del amor, te sentirás capaz de dar lo que aún no has dado en tu relación de pareja. Estás lleno y llena de sentimientos, expectativas y emociones sin límites, y es que estás renovado o renovada, decidido o decidida y complaciente. Quieres que tu pareja sienta lo diferente que serás en este ciclo y, por ende, le manifestarás tu deseo de practicar alguna cosa juntos, desde un deporte o alguna situación de alegría desmedida, alguna afición o algún tipo de algo que os guste, donde la adrenalina, precisamente, llegará a su máxima expresión y os permitirá pasarlo genial juntos. Le darás un giro a lo afectivo, conjugarás lo romántico empedernido con el atleta impetuoso que vive dentro de ti, lo que será un verdadero cambio para vuestro bienestar, pero siempre estará presente esa picardía de enamorados que una vez os unió y que ahora puede hacer, precisamente, que el amor renazca. Si estás soltero o soltera, has conocido a una persona que tiene afinidad contigo y eso te emociona muchísimo, pues tienes tiempo en búsqueda de alguien que se identifique contigo, ya que te gusta disfrutar de la música, practicar deportes y leer muchísimo. Y por eso, ese ser, a quien también le gusta todo eso, ha llegado a tu vida como una bendición divina. Le darás lo mejor de ti. En tus afectos diarios serás complaciente y muy cariñoso cariñoso, así que si estás conociendo a alguien, descubrirá tu mejor faceta. Por lo que desearás tener un compromiso o un noviazgo y, por lo tanto, vas a querer ganarte su corazón al precio que sea, pues te gusta un montón. Para el tema energético, hoy tu energía está mediana, sin variación, durante todo el día. Si te decides, podrás lograr la armonía que deseas. Todo va a depender de tu forma de vivir y de dejar vivir a las personas que comparten tu mismo entorno y enfoque, confiando en el poder cósmico que podrás seguir adelante. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la intuición que te permitirá ver más allá de lo que es evidente y poder sentir o predecir lo que será bueno y óptimo para ti en este ciclo. En negativo, cuidado con el no querer reflexionar cuando el momento lo necesita. Ocasiona que te desbordes y que no dejes espacio para el entretenimiento ni tampoco el entendimiento, que suenan igual, más o menos, pero son distintos. Así que lo importante es que si toca entretenerse, te enfoques ahí, no te preocupes. Y cuando toque preocuparse, no estés en entretenimiento. Esa es la clave. Así que es necesario el enfoque. En cuanto al aspecto negativo, que tienes que tener cuidado es con ser tan posesivo en algunos momentos de la vida y en el día de hoy y no permitir que las cosas fluyan como deben fluir y querer, a través de la terquedad, que sean de la forma en la que tú quieres que sean. Deja que la armonía guíe tus pasos. Y también para el aspecto de los estudiantes, la verdad es que no te decides de una buena vez a luchar por lo que realmente deseas en los estudios. A veces quieres dar lo mejor de ti estudiando mucho más y otras veces te vuelves apático o apática y con un poquito de irresponsabilidad. Te verás en la necesidad de buscar orientación para lograr canalizar y superar esas situaciones a veces cambiantes y enfocarte también en lo que debes estudiar, que es la clave, obvio. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fantástico, feliz, estable y alegre. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día muy innovador en el cual las ideas que fluyen y se aportan y se dan a la situación son gloriosas, maravillosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día genial, fuerte, estable, dichoso y feliz. ¿Qué más se puede pedir? En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Aries!